El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anuncia un decálogo de acciones llamado Vida Saludable. Se aplicará en todas las escuelas del país y será obligatorio a partir de 2025. Jeffrey Lishman, abogado de los hijos de El Chapo Guzmán, informa que está buscando un acuerdo de culpabilidad para los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López. Este acuerdo se utiliza para que en lugar de ir a juicio, el acusado se declare culpable de un delito a cambio de ciertos beneficios ofrecidos por el fiscal. Neymar vuelve a jugar por primera vez con el Al-Hilal de Arabia Saudita, después de un año de ausencia, tras romperse la rodilla. El brasileño jugó la última media hora del duelo de la Liga de Campeones asiática entre el conjunto saudí y el Al-Ain de Emiratos Árabes. Fallece el cineasta Aaron Kaufman a los 51 años. Kaufman dirigió el documental Superpower sobre la guerra de Ucrania junto al actor Sean Penn y fue socio de producción de Robert Rodríguez. Los informes médicos indicaron que murió de un aparente ataque cardíaco. Descanse en paz.